Yo también estoy muy indignada. Si se trata de noche de confesiones, nos la aventamos. ¿Pero por qué indignada? Está muy indignada la señora. No importa que le esté dando la espasa. Estoy sentida. Dije, estoy sentida con usted. ¿Por qué? Porque dañó, golpeó a mi amigo, el señor Chavana, Ernesto Chavana. Entonces, eso no me parece. ¿Quién es Ernesto Chavana? Soy tu padre animal. Una persona que se cree mucho en multimedia. Una persona que es prepotente. Pero, ¿cómo usted lo golpea y todavía se presenta aquí en pleno fama? Y usted, antes de todos los programas, antes de un año, dos años, tres años, de estarlo aguantando. Si usted tiene una persona, un compañero al lado de suyo, y que lo esté bofeteando y cacheteando y burlándose de usted, ¿usted no se defiende? Pero, oiga, hasta el hospital fue a dar eso, el señor Chavana. Qué bueno. Mírelo. Y eso no es nada. Para el día 14 de julio no sabe lo que le espera. Entiéndelos, Ernesto. Esto donde tú te metiste no es un juego. Estás muy serio, ¿saben por qué? Porque lo voy a tratar de insultar. Otra vez. ¡Escupate! Lo estás viendo, Conan, que ya le golpeaste la otra vez y todavía hoy le vienes a pegar. Ya se enojó, ya lo va a regresar. No, que se enoje, a mí no me importa. No, 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 no. Nomás para que veas. A mí me gustaría que tú... Fíjate lo que te dice. Permítame tantito, por favor. Que no me diriges. Que no me dirijas. Falta de respeto. De respeto. De este pseudo luchador. Que el día que vino L.A. Park se rajó. ¿Qué, qué, qué? El día que vino... ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? Armas no. Doctor Wagner... ¿De qué? Armas no. ¿Quién soy yo? El día que vino... ¿Quién soy yo? ¿Eh? ¿Quién soy yo? Tú eres un rajón. Tú eres un rajón. Tú abusas porque uno no es luchador. Así es. Tú eres luchador. Estás preparado para recibir... Fíjate lo que estás diciendo y te estás contradeciendo. Dices que yo no soy luchador, que soy un pseudo luchador. Y dices, es que tú abusas porque eres un luchador. Ahora sí soy luchador. ¿Eh? Ahora sí soy tu luchador. ¡Ay, donas! ¿Eh? Ahora sí soy luchador. Ya, ya, ya. Y menos tú. Me dices que no soy luchador. Ya. Soy el mejor luchador. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame, dame un paro con este animal. Debes de estar orgulloso. ¿Le vas a hacer un paro? ¿Por qué no? Bájame eso. Bájame eso. Bájame eso. No seas sacatón. Con la pura mano. Con la mano. Con la pura mano. Quita eso. Vas a aguantar las cachetadas que te doy. Lo que tú quieras. Órale. Lo que tú quieras. Mira y ya sabes. No, no, no. Pégale. Pégale. Esto. Esto. Yo te pego la hora que yo quiera. Yo te pego la hora que yo quiera. Y aquí yo vengo a trabajar. No me vas a arpeñar con animales. ¿Qué quieres? Estoy hablando. Estoy hablando de acá. ¿Qué quieres? No se vayan para allá. ¿Qué quieres? Aquí vengo a trabajar. Llegar donde yo he llegado. Llegar donde yo he llegado. ¿Qué quieres? Aquí estamos, aquí estamos para un concurso de canto. Y órale. No me avienes. No me avienes. A mí no me andes aventando. Si yo quiero yo también. ¡Ay! ¡A mí no me andes aventando! ¡Niños! ¡Tiro, tiro! A mí no me andes aventando. Ya, ya, ya. ¿Qué quieres? ¡Ya! 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 Tú te vas a quedar pelón. Tú te vas a quedar pelón. Tú te vas a quedar pelón. ¡Ya! Tú te vas a quedar pelón. ¡Ya! ¡Ya! Hasta que... Yo sí soy luchador. Yo sí soy luchador. Y lo que... Se te salió la baba. Y lo que... Y lo que se me salió. Yo voy a ganar. ¿Qué estás haciendo? ¡Ya, por favor! Yo voy a ganar. ¿Y lo que? Eh, cuando quieras. Ya, ya. Tú y muchos. El 14 de julio en la Coliseo. Yo solito... Sí, conmigo le sacaste. TENER LA OPPORTUNIDAD. NI BAGNE, NI SI GERNÉTICO, NI EL PEDO. TENER LA OPPORTUNIDAD. TENER LA MANO MÁS PESADA QUE ÉL. ¿QUÉ QUIERES? SIÉNTATE YA. SIÉNTATE, SIÉNTATE TÚ. AHORA YO MANDO, SIÉNTATE. ¿Dónde está mi espada? POR FAVOR, EL PRIMER PARTICIPANTE. EL PRIMER PARTICIPANTE. AHORITA VAS A PRESENTAR A NINJAR Y TAMBIÉN LA OTRA. Y LOQUE, Y LOQUE. POR FAVOR. NINJAR, NI GERNÉTICO. NO, 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 NO. Y LO SALUDA. Y LUEGO, AHÍ CUANDO CANTA UNO, ¿SABE LO QUE HACE USTÉ? EL NINJAR ESTÁ AQUÍ. Y USTÉ. Y LO QUE. Y LO QUE. NO SE MUY MEJEROSO. YA, POR FAVOR. NINJAR, BIENVENIDO. USTÉ TAMBIÉN. Ustedes también, en el Twitter, hay el Twitter. Están hablando de Guadalajara, estesinantes te están saludando. Todo el mundo saluda a uno. Animal. Y tú también. Porque a mí sí me quieren. A mí sí me quieren, no como a ti, chavo. Tú también, escúchalo. Pégale, pégale. No te vayas. No te vayas. Escúchame lo que tú vas a decir. ¿Por qué me tienes envidia y coraje? Se te ve. Siento la mala vibra. Cada vez que me ves, siento la mala vibra. Si tienes problema con su forma de beber. Yo no bebo ni tomo. ¿Y usted? Ponme música tranquila. Espérate, mira. Acuérdate del padre Severiano. Acuérdate, a ver, ponme música tranquila. Mira. Sí, tranquilita, mira. Acuérdate del padre Severiano. No te tranquilices, no te tranquilices. Acelérate, acelérrate, sí. Mira, tres años, espérate, en la secundaria. ¿Por qué? En la secundaria, no te corrieron de tres secundarias. ¿Y quién te apoyó? ¿Y quién te apoyó? Tú me apoyaste, pero no digas, no digas, no digas dónde caí. Con el padre Severiano, porque no lo aguantaba. No, no, no. Me excusaron de tres secundarias, José era un niño imperativo. ¿Cómo? Por eso, cómo te apoyó, de veras. Tú me apoyaste. Ay, ya, ya, ya. Tú me apoyaste, gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Nada más tú, escúchalo, nada más tú, me comprendes. No me escupes, amor. No le hagas a que te escupa. Ah, bueno. Que no eres mi amiga, entonces, no importa que te escupa. El padre Severiano, acuérdate. Ay, ya, ya, ya. Yo soy como los viejos. Cuando alguien me cae bien, yo soy como los viejos. Ya, ya, ya. Ya ven, Conan, dándete. Conan, un besito. No, un besito. Y ya ven. Padre Severiano, acuérdate. Acuérdate, el padre Severiano. No, 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 no. Ya, ya, ya. Ahí viene la gaviota, ya. Ya, ya, ya. No es gaviota, la gaviota sabe. Ah, Conan. Eh, puede ser su mamá. ¡Ah! El padre Severiano te... Disculpame. Ya, ahora sí. Ninja, muchas gracias. No, no, él, preséntate. Ya, ya. Siéntate, ya. No lo saludes, tampoco. Eh, no lo saludes, tampoco. Eh, no lo saludes, tampoco. Mira. Mario, besaron, no. ¡Abrázate! Ya, cállate. Ya, 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 ya. Ahorita lo voy a decir, te lo voy a echar encima, ¿eh? Vas a ver, vas a ver, ya. Vamos con el primer participante. Sí, vamos, de nada. Por favor. Ya. Ay, Daniel. Estás viendo, estás viendo Misterio Boss. Misterio Boss.